Música ¡Bravo! 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 Pues te daba un susto encima que no lo creía. Estaban todos en español y en el mundo. Bueno, gente, voy a ver si estáis. ¿Estáis o no estáis? ¡No! ¡Vamos! ¿Pero cómo? ¿Estáis bien o mal? ¡Bien! Pues yo estoy jodido. Es que estoy con... bueno, 17 años con mi novia. Y hace un par de semanas ella me dijo ¿Adrián? Mis padres te querían conocer. Y les he dicho que este fin de semana vamos allá. ¡Chale! Debería estar prohibido que las novias tuviesen padres. Bueno, padres, exnovios, amigas, la regla... Claro que entonces ya no serían novias. Serían de vista el pueblo. Cuando vas a pasar el fin de semana en la casa de los padres de tu novia, lo que se hace, sobre todo, es fingir. Sus padres fingen que no saben que dormís juntos. Pero tú no, gay, tú fingís que sois como Pedro y Heidi. ¿Qué digo como Pedro y Heidi? ¡Como Clara y Heidi! Antes de salir, ella me dijo. Adrián, tenemos un problema. Tenemos que dormir en habitaciones separadas. A ver, Marta, ¿por qué? ¡Hombre! ¡Por guardadas formas! Marta, nuestras formas caen en nuestra habitación. ¡Ay, Adrián! Aunque mis padres sepan que dormimos juntos, no quieren que pase bajo su techo. ¿Pero qué pasa? ¿Que si nos subimos al tejado, sí? Además, ¿qué tipo de aberración habrán entre los padres bajo su techo que les asuste tanto que las hagamos nosotros? El caso es que cuando llegamos allí, está todas las familias pero en la puerta. Es pequejante. Le das la mano al padre y... ¡Mucho gusto! ¡Pero al mismo tiempo sientes que está pensando! Tú eres el cabrón que se está acostando con mi hija. Le das los besos a la madre y ya. ¡Encantada! ¡Pero al mismo tiempo sientes que está pensando! ¿Tú eres lo mejor que ha encontrado mi hija? ¡Saludas al hermano! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, afortunadamente, no piensa. Es el típico adolescente que está enganchado a la MP3. Y llega la hora de saludar al abuelo. Y tu novia le da dos besos. ¿Y tú qué haces? ¿Se lo das también? Es que todo el mundo le da besosos a los abuelos. ¿Qué pasa? ¿Que si le choca la mano le activa la próstata? ¿Qué pasa? ¿Que si pasando este tiempo te dan esos nombres y hay que darle besos? Entonces yo me dije, menos tengo que ganar. Le digo yo a la madre, Oye, Cristina, te pareces muchísimo a mi madre. Cuando te vienes te salen las mismas arruguitas por aquí. Entonces te miras con una cara que dices, ¡Uy, no! Que las estoy cagando. E intenta rectificar. Bueno, bueno. Que tampoco os parecís tanto, ¿eh? Ella está como más delgada. Bueno, está escalera. Está como enferma. Por lo que creo que no va a llegar. Ya sabes que a la madre le caes mal. Y enseguida te lo demuestra. Hay que ver, Martita, los novios que has tenido. Entre que te duran muy poco y que empezaste desde muy niña, ¿te acuerdas de Carlitoa que jugabais desnudos en la piscina? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que cuando era una niña le dejaban jugar con hombres desnudos en la piscina y ahora que es mayor de edad, ¿no la puedo ni tocar? Pues no. En todo momento, sientes los ojos de tu suelo clavados en el cobote. Tú eres el cabrón. Se está acostando con mi hija. Que le estás dando rima a tu novia en la espalda, a mí más bien. Sientes, tú eres el cabrón. Se está acostando con mi hija. Que os sumergís en el agua de la piscina para daros un piquito. Y ves a tu suelo bruciando con ojos como platos diciendo Tú eres el cabrón. Que se está acostando con mi hija. Cuando vas a pasar el fin de semana a la casa de los padres de tu novia, tenéis menos intimidad que los reyes en maquilla. ¿Sí? Bueno, que os podéis tocar menos que los reyes en maquilla. ¿Por fin? Después de cenar consigo acercarme a Marta. Marta. No vuelco más. Necesito verte sola. ¡Ay, tonti! Venga, vale. En cuanto se duermatás, te vienes a meditación. ¡Que me he traído el tanga rojo! Para mí, para mí, la palabra tanga es como mi mantra. Como que me da paz interior. Yo más que... Oh... 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 Diría... Yo diría... Tanga... 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 Por fin, llega la noche y te toca acostarte la cama plegable con el adolescente. Y dice, bueno... En cuanto se duerma, me voy a buscar a Marta. A dos de la mañana... Digo que el tío esté... ¿No se duerme o qué? Me acerco... Lo miro... Y el tío ahí catatónico... Durmiendo... Con el MP3. De la rabia que me dio a meter un árbol desde su vida al máximo el volumen. Pero es que ya lo tenía al máximo. Entonces, por fin... Me fui a buscar a Marta. Si andas por tu casa a oscura esté difícil... Imaginaos en una que no conocéis. Iba a tientas... Largando las manos para... Eso... Para no tocar. Eso sí... Pensando en mi mantra. Tanga... 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 No sé... No sé... Una cosa blanda que se mueve. Y yo... ¡Ay! 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 ¡Que Marta! ¡Martha ha venido a buscarme! ¡Y me trae el piment! ¡No! ¡Ostras! Espera... ¡Que Marta no es calva! No es calva ni huele a la pizza bajo luz. Toco por aquí... Y por acá... Y ostras... Esto no es un tanga. ¡Es una sonda! ¡Coño! ¿Quién es el abuelo? Y el abuelo gritando... ¡Que me viola! ¡Me viola! ¡Me viola! ¡Me viola! Entonces salió todo el mundo... El padre... La madre... El adolescente... Y Marta... ¡Panga! Y sólo se me ocurrió decir... Es que... Es que iba al baño... Y me he perdido. Ahora sé que el padre... Nos pensaba... Tú eres el cabrón... Que se está acostando con mi hija. Ahora sé que está pensando... Tú eres el gilipollas... Que casi viola a mi padre.